Todos conocemos a personas que hablan con autoridad, imponen respeto y muestran certeza. Si quieres empezar a tener este impacto en otros, en tu equipo, prueba esto. 1. Ten un objetivo. Tienes que saber qué quieres lograr con tu mensaje. 2. Sé claro. Utiliza frases cortas. Son más fáciles de entender. 3. Sé firme. Evita expresiones como quizás, creo o no estoy seguro. Debilitan el mensaje. 4. Disfruta del silencio. Habla menos. Así escuchas, aprendes y piensas antes de hablar de nuevo. ¿Crees que hablar con autoridad es innato o puede aprenderse? Dímelo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!